Estás en NVR. Estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. ¿Sos el último dinosaurio? Ahora sí. Ahora sí. Jorge Ayou, bienvenido, Jorgito. Bien, bien, gracias. ¿Cómo andás, Jorgito? Bien, contento de recibirte, feliz. Nos enteramos que has cumplido un número redondo de años en la profesión, que puede ser más o menos, no importa. Sí, sí, sí. Medio siglo de profesión es... Sí, sí, medio siglo de profesión, seguro. Es muy importante. Sí, y han pasado muchas cosas en mi vida en esos años. Lo más lindo de todo es haber conocido gente, las Marianas que las amo. Hoy en día ya muchos no están. Y conocer a otra persona que me siguió continuamente en todos lugares, que fue mi mujer. La gente de las Marianas te ama, ¿vos? ¿Es recíproco eso? Pienso que sí, porque yo me entregué mucho a ellos. A mí me ayudaron mucho, 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 mucho. Aparte, mis primeras armas las hice ahí. Las primeras armas clínicas. Hacía de todo, las primeras armas médicas ahí. ¿Vos sos de Pedernales? Yo soy de Pedernales, partido 25 de mayo. Estela es de Córdoba. Estela es de Córdoba. Tiene un apellido célebre. Sí, y es parienta. Mosca. No, tamborín. Tamborín y mosca, por eso me equivoqué. Sí. Tamborín. Era el abuelo o algo así, qué sé yo. Bueno, lo que sea, pero es de... Sí, sí, sí. No, eran gente de ese partido también. Bien. Bien. ¿Y cómo se conocieron? Mirá, un día estábamos yo en la casa de una amiga y esa amiga tenía otra amiga que me quería presentar a mí. Yo fui. Me tiré en un sofá, sí. Eran como las dos y media de la tarde. Esto, cómico esto, ¿eh? Dos y media de la tarde. Entonces aparece una chica, flaquita, pelo largo hasta la cintura, rubia. No, qué linda chica, interiormente, ¿no? Vos pensaste, qué linda viva esta. Sí, viste, como todo. Entonces agarré y dije yo, empecé a hablar y no viva el lindo nunca. Vos vas a ser la mujer de mi hijo. La madre de mi hijo. ¿Le dijiste vos? Sí. Y empezamos. Y le dice, no te podés ver, no te podés reunir conmigo. Le digo, vamos a salir, qué sé yo. Bueno, no sé, porque yo estoy comprometida, no sé, que de acá... Era muy bonita, muy bonita. ¿Cómo era? Es. Bueno, es, pero en esa época, Dios mío. Entonces agarramos y... Me dijo que iba a venir tal día. Ese día me puse, me acuerdo. No me olvido nunca. Un traje de jacar, vos entendés, de ropa. Un traje de jacar azul. A las tres de la tarde. ¡Ah! ¡Ah! No vino. ¡Anda! ¡Pero! Entonces, la segunda vez, me voy, de jean y una remera azul. Tampoco vino. ¡Anda, el diablo! Fue otra vez, fui mi chuncroto, tampoco vino. Y... Pero no aflocao. No, 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 no. Yo ya, chao, viste. Entonces, y un día, me invita la prima a Río Tercero, a comer un asado. Entonces fuimos allá con ella, fuimos a comer un asado, y cuando volvimos, dice, mira, probablemente, en la terminal va a estar Estela, que está acompañando al padre, que se va para Belví. Bajé, yo la encontré. Bueno, y ahí, y, 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 hablábamos. ¿Qué, me fallaste tres veces? Sí, de todo. Todas esas cosas que pasan, el feradito crío. Y ahí empezó. Y ahí empezó. Y ahí empezá. ¿Vos ya habías estado en Europa? O... No, 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 no. Yo todavía era médico. Ahí era médico y estaba trabajando en un centro como en un policonsultorio, viste, en el barrio Maipú. Y... Y andaba en una casa, estaba, alquilaba una casa que me salía 35 mil pesos en esa época. Y... No me alcanzaba ni para... No, no me podía casar. Con esa plata. Entonces, buscábamos lugares para poder ir a... Poder yo trabajar y, bueno. Y ya mi ciudadera me cansó después de tantos años de novio que anduve. Y me dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen senda? Y me dicen, broma. Y bueno. Y... Me casé. Y bueno, y ahí empecé. Me fui al sur. Rendí un concurso. Lo gané. En un pueblo que se llamaba... Me mandaron ahí en Rausso, me mandaron un pueblo que se llamaba Gastre. En el diario salió más. Le pusieron Lastre. Gastre, Gastre. Es un pueblito que después fue basurero nuclear, qué sé yo. Bueno. Nah, me quedé siete minutos, me fui. Siete minutos. No, no, es que no te había nada. Yo quisiera que volviera lo que era eso. Gastre. Ajá. Bueno. Terminado eso. ¿En qué provincia es? Chubut. Después de ahí me fui otra vez a Capital Chubut. Hablé con el secretario de Salud, un tal Córdoba. Y me dirije. No, yo puedo venir, pero el dinero que me tiene que pagar es este, esto y esto. Hasta ahora estoy esperando que me contacten. Y bueno, de ahí aterricé a Las Marianas. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo aparecen a Las Marianas? A Las Marianas llegó porque... 602 habitantes tiene. ¿Cuánto? 602. ¿Gaste? Sí, hoy. Hoy, mirá vos lo que era en esa época. Bueno, pero yo medio indio, ¿eh? No te creas que en esa época yo... Sí, por lo que se ve acá tienen así bien... Bueno, y de ahí me vine a... Pero yo estoy hablando de esto hace 50 años atrás. Sí, claro. 50 o 55. De ahí me vine, me fui a Pedernales. En Pedernales mi papá habló con un señor que se llama el señor Virienti, el papá de Titi, la conocés? Sí, sí, la farmacéutica. La farmacéutica. Y le dicen que vengas, que vayas allá, que trabajen en... Y fui. Tuve la mala suerte que justo cuando venía, ahí en el puente entre Las Marianas y... Mariana y Mol. Hubo un accidente, un tipo muerto. Entonces tuve que atenderlo. Y me dicen mi hermano, bueno, empezaste bien. Cuando llegué a la mañana, me recibió un señor con todas las letras, Tito Maggiotti, que era delegado. Y bueno, y ahí me ofreció esto, esto y aquello, que se yo. Bueno, lo voy a pensar. Y me fui. De vuelta me fui. Me fui a Córdoba. Y hablé con mi profe. Me dijo lisa y llanamente, yo lo que quiero es que estés conmigo acá. Y me dice, pero, tu porvenir es tu porvenir, tus ideas son tus ideas. Yo te puedo aconsejar esto. Entonces, este, me fui y me dice, si te des un pueblo de más de dos mil habitantes, anda. Si no, no vayas, me dijo. Y había más de dos mil y pico en esa época. Y bueno, y aterricé. Ese buen señor y ese buen profesor era el doctor Remo Bergoglio, profesor mío de infectólogo, director del Hospital Rawson en Córdoba. Y de ahí, este, era pariente del Papa. Bueno, entonces, este, yo lo conocía, el Papa. El Papa no iba a la Quintadel. Yo no sé cuándo era, no, un muchacho más o menos joven, viste. Entonces, este, me vine para acá. Tito me dice, bueno, provisoriamente le voy a dar la sala. Me dio una, me prestó una cama turca. Teníamos de pata dos cajones sin sano y de mesa de luz dos cajones sin sano. Y una cama turca, vos te venías a dar, ¿no? Dije, sí. Bueno, entonces, este, bueno, pasamos ahí. La comida me la traía, teníamos una radio Itachi. ¿Te acordás la Itachi, Jotarita? Eso escuchamos la radio y me traía la comida, este, Camasi, del hotel. Donde van todos ustedes a comer ahora. Doña Ernestina, que era la mamá de él, me hacía la comida y me la traía. En una vianda que, no sé si se hiciste esa vianda. Son unos cositos redondos, así que, bueno. Y, bueno, comíamos. De ahí me dice, Tito, ¿por qué no se prepara, le voy a preparar una casa en frente, al lado mía, que era del señor Hughysi? Entonces se la alquilo. Lo arreglamos un poco y me fui a vivir ahí. Bueno, Alfredo, yo te digo la verdad, te digo de corazón. Yo, por ejemplo, ganaba 35.000 pesos. Empecé a trabajar y se triplicaba, triplicaba, cotriplicaba. Yo ganaba muy bien, trabajaba muy bien. Entonces, con eso pude comprarme el auto. La gente también me ayudó. Con eso pude hacer mi casa, porque mi señoría dice, aquí estamos acá, hagamos nuestra casa. La casa la tengo todavía, es mía. Y, bueno, de ahí nacieron mis hijos. Cuando mis hijos ya se hicieron grandes, de 14, 15, 16 años, me vine para Navarro. Con mucho dolor me vine, ¿viste? Pero también había un éxodo de gente de las Marianas que se venían a las ciudades. Y siempre viste acá a la vuelta, en Macase 9, siempre. Compré ese terrenito, cuando mi mejor amigo me dice, yo voy a comprar allá, Jorge, vos comprate este acá. Pero tenía el doctor alumado, de Camase era, y se lo compré a él. Había una agencia de auto, ahí no sé si me acuerdo, que tenían una agencia de auto, estaba todo lleno de piedra, me acuerdo, no me acuerdo, piedrita chiquita. Y bueno, sí, lo compré y ahí empecé a edificar. O sea, esa edificación comenzó para tener una idea del tiempo. Cuando hicieron la terminal de Omnibus, perdón, era la ex-terminal de Omnibus, no quiero herir sus expositivas. No, claro, está bien. Entonces, cuando se hizo la terminal de Omnibus, que era compañía de chicos hermanos, hizo la terminal de Omnibus, todo el hormigón armado, y me hizo a mí. Y me hizo, también hizo el camino que va a Matadero. El camino de Matadero también hicieron ellos. Y la Pietranera, la salita de primeros auxilios. Después, cuando en el gobierno se terminó. Y eso fue la entrada. ¿Y vos ya trabajabas en el hospital? No, 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 no. Un día, estando yo allá en las Marianas, viene este gran señor, excelente intendente, excelente persona, serio, pero excelente, el papá de este chico. Romeo. Romeo. Ese chico es el pato que estuvo hasta recién. Entonces, este, me pidió, dice, doctor, ¿por qué no quiere ir a Navarro a trabajar como médico policía? Y yo, ¿qué sé de médico policía? No, no sé cómo se hace. Revisar gente, dice. Bueno, y me encontré, ese es un sueldo más que va a tener. Bueno, y fui, empecé. Y así fue, así fue, así fue. Me tuve que ir a la universidad, seguir estudiando, hacer la carrera de forense. Y así estuve 33, 35 años como médico policía. ¿Cómo el médico de Pueblo se tiene que adaptar a todo y, este, bueno, es médico generalista, ¿no? El médico de Pueblo es el médico que tiene, qué sé yo, la más máxima admiración que yo le puedo dar a ellos. Por eso yo te digo que el médico de Pueblo tiene que hacer todo. Y su único ayudante es su conciencia. No tenés a otro. Entonces, yo por eso los admiro, los, este, a veces si hay algún chico ahí lo estimulo, porque sé lo que es. Si tenés que hacer un parto, lo hacés. Si tenés que operar o abrir o operar o hacer una operación, no te digo grande, pero de urgencia, la hacés. Yo tuve varios casos de eso. Dermatología, toda, 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 toda la gama de la medicina la tenés que hacer. Somos médicos generalistas. Entonces, este... ¿Te sentís cómodo en ese rol o te hubiera gustado más acentuar? No, 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 yo cuando me fui a Europa iba como para hacer la especialización en cirugía de patobiliar. Ah, mirá. No, 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 si yo salí muy bien de la facultad, pero... ¿A dónde fuiste en Europa? Yo me iba a Frankfurt. Y empezamos, este... Aterrizamos en Niza, no le gustó, al otro no le gustó, porque era un trece, era. ¿Trece? Trece chicos. Y de ahí empezamos uno en un lado, otro en el otro, y el que nos acompañaba era el profesor. Y de último el profesor dice, yo me tengo que volver. Se volvió y quedamos nosotros allá. Y empezamos a girar de un lado a otro y la verdad que no... Estaba, mirá que es muy lindo Europa, todo esto de acá. Yo extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mi novia, extrañaba a la gente. La idiosincrasia que tienen allá es totalmente distinta a la nuestra. En el único lugar que más o menos, más o menos, la pasamos más o menos bien fue en Italia. Que son latinos, en una palabra, viste, son gente como media parecida a nosotros. Pero no, 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 ni loco. Es muy notable como la gente, tus pacientes, tienen ese vínculo tan fuerte con vos, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que la medicina no solamente es brindar para curar. Si no tenés que ser un poco psicólogo y hacer un poco de ser familia también. Yo cuando tenía un enfermo serio en la mañana, sufría como la familia. Y hacía todas las cosas para que ellos se sintieran un poco aliviados o bien. Principalmente cuando hay una enfermedad terminal. Por eso para mí no es historia ahora tener acá en el hospital que hay una sala para esos enfermos así. Nosotros ya la teníamos allá en la mañana. Cuando tenía un enfermo grave lo manejaba de esa forma, ¿no? Se llamaba como se llama ahora, pero bueno. Paliativo sería. Paliativo, sí. Bueno, pero era esa acción. Es la acción esa, ese movimiento que yo tenía, que trabajaba. ¿Y en algún momento pensaste, me tengo que ir de Navarro, o te salió otra posibilidad y la pensaste, o siempre estuviste acá bien afianzada? No, 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 a mí es que Navarro me recibió muy bien, la gente era muy buena, vecinos extraordinarios. Yo, este, y trabajé bien, se trabajó muy bien, los colegas que tenía eran macanudos, yo tenía, por ejemplo, el doctor Casal, el doctor Pizioni, mis dos queridos amigos, ¿viste? Hacía parte de, parte de médico, y bueno, después era el doctor Gagall, el doctor Pizioni, el doctor Huitilope tenía un carácter un poquito más fuerte. Entonces, este... Y tu amigo fue Juan, ¿no? Mi amigo, mi hermano, mi todo. Juan de Andrea para mí fue todo, todo. Consejero, hermano, psicólogo, todo, 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 todo. Yo tenía con él una afinidad y una... total. Y él también conmigo, ¿viste? Tal es así que la casa de él era mía y la casa mía era de él. El auto era mío y el auto mío era de él. Yo a él lo quería muy, pero muy, mucho, muy, mucho. Yo sentí mucho la muerte de él porque, la verdad, a mí se me fue el brazo derecho. Yo tenía algún problema, aconsejaba con él. Yo iba a las 12 del mediodía y me tomaba un vinito con él, charlábamos un rato. Después, cuando tuve la desgracia de su enfermedad, iba igual, ¿viste? Pero, lamentablemente, que nunca me imaginé que este chico hubiese pasado lo que pasó. Los hijos también pasaron lo mismo que pasé yo. Él, trabajando en Mollio, trabajaba en las Marianas, éramos más o menos iguales. Pero, hombre, y capaz, capaz, y serio, y con una humildad general que es extraordinario, ese se llamaba el doctor Juan de Andrés. Jorjito, ¿y hoy cómo es tu presente? Vos estarías en condiciones de retirarte, de jubilarte, pero no lo querés. Yo me jubilé ya de la policía. Me recibí de... Ya me retiré como médico de policía en 35 años. Yo tengo mi jubilación. Después tuve el problema de que trabajé en el hospital. No sabía yo que, trabajando en el hospital, podía tener otra jubilación. A mí no me pagaron nada directamente. Trabajé 22 años, me dijeron, por último, ahora me contrataron. Y cuando hubo este asunto de la epidemia, el presidente dijo, bueno, todas las personas que tengan mayor de 60 años se tienen que retirar. Bueno, por tres, cuatro meses, bueno, me retiré, como me dijeron, date, pero yo siempre confiando en todos, ¿me entiendes? Fui, me retiré, no me llamaron más. Más, también. Ellos son los que mandan, ¿viste? O sea que, no sé qué quisieron hacer. Dejaron de lado la... Porque no digo que dejen de lado al médico, pero dejaron de lado algo tan grande, tan grande como la experiencia. El doctor Piccioni, mi gran amigo, ese otro, tenía experiencia, experiencia, que vale más que toda una profesión junta. ¿Y la experiencia? Es fundamental, lo mismo que estás haciendo acá. Cuando empezaste, es capaz que no eras como sos ahora, tenés ahora más libertad de acción, más libertad de todo. Pero yo, con la experiencia que tenía, la dejaron, dejaron que se vaya. ¿Qué pena? Y así fue, yo me fui, no me contrataron más y me fui. ¿Has podido proyectar en alguno de tus hijos también, en tu profesión? Mirá, mi profesión, la que proyecté fue a Leo, pero, viste, son chicos jóvenes, este, que no es lo mismo, no es lo mismo que yo, que sé yo. Cada cual tiene su forma de trabajo, ellos tienen otra forma, viste. La forma de trabajo de ellos, hacer una guardia, cobrar una guardia, vivir de las guardias, tratar de conocer, no, yo más me incliné a la parte asistencial médica en los consultorios, y no tanto, no tanto lo que era guardia o que era esto, ¿entendés? De, qué sé yo, somos, es distinta, es distinto, es distinto. Mirá, Paola Mayoti dice, beso gigante a Jorge, aunque él no quiso ser mi suegro, dice. Ah, ella divina mía. Sabe que lo quiero mucho. Quiero agradecerle porque siempre estuvo en distintos momentos y situaciones familiares y particulares de mi vida. Beso gigante, que siga disfrutando de esta linda vida. Chin, chin, beso gigante, y qué lindo es escucharlo. No, ella es mi divina. Yo tengo adoración con esa chica. La verdad que es, para mí es excepcional. Escribe también la señora Susana Peralta y dice, Jorge me atendió en mi primer embarazo con alguna dificultad que estaba teniendo en ese momento. Estaba trabajando en Las Marianas. También escribe la señora Adriana Geobeto y dice, buen día, un abrazo grande al doctor de parte de toda la familia Geobeto. Alfred, yo te pasé un audio. Sí, ahí lo pasé. Otro mensaje dice, hola, soy Aleta Borda. Estamos escuchando las entrevistas desde el Círculo Médico. Un genio, el doctor Ayub. Hace 24 años que trabajo con él. Es un trabajador honesto. Siempre está cuando lo necesitamos para el trabajo y para las cosas personales. Mirá qué bueno. Es un placer trabajar con él. Es incansable. No se le pasa nada por alto. Lo quiero mucho, Doc. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias a todos. Qué lindo. De verdad está emocionado, Jorge. Un saludo más. Hola, buen día. Quiero mandarle un gran saludo al doctor Ayub, que hace 36 años que soy paciente de él y que lo quiero mucho y que es una gran persona y tiene una hermosa familia. Soy Mirta Trujillo. Un beso grande. Gracias, Mir. Gracias por el saludo. Bueno, Jorgito, gracias por tu visita. Saludos a la familia. Un beso a Estelita. Le dije mosca y estamborina. Me equivoqué en la fórmula. Invertí la fórmula. Tengo otro saludito. Le mando un abrazo a Jorge. Es el médico de toda mi familia desde que llegó a las Marianas. Y acá lo sigo de siempre, Viviana Taborda. Qué lindo verte emocionar, porque se dice que los médicos son fuertes, que se viste. No, qué sé yo. Es una familia. Cuando vos perdés así un amigo, además, yo a veces en tus sueños pensás en lo que está pasando. Y se va este, este se fue, este se fue. Ves en la cuadra que tenés y no te queda nadie. Entonces vos extrañás a toda esa gente. ¿Qué vas a hacer? Producto de la observación, si vos me permitís, quiero destacar el trabajo de tu mujer. Porque el trabajo, la compañía, ella tiene un perfil súper bajo, pero está siempre. Es una hormiguita que va y viene, sale y entra. Hace todo un trabajo de acompañarte, digamos, ponerle esa palabra. De acompañamiento muy importante. Es lo mejor que me pasó en mi vida. Es una excelente mujer, excelente compañera. Que también cumplió, ¿cuántos de casados? ¿50 años? Sí, sí. ¿50 años de casados? Me acompañó a todos lados, sabiendo que ella vivía en un lugar muy especial. Y se me acompañó a las Marianas, a un pueblito chico. Y ahí estuvo conmigo, se aguantó todo. Me aguantó a mí. Y es lo más grande. Me acompañó en todo. Ahora, el tipo le dejaron tres veces plantado y la conquistó. El tema de la receta. Sos un ídolo. Es época de antes, qué sé yo. Es como te crían tus familias, te crían tus padres, qué sé yo. Pero yo, ahora cambia todo, viste, qué sé yo. No es lo mismo, viste. Escribe el señor Carlos Benigni, dice, un saludo grande para el doctor. Un abrazo grande, grande, dice, un buen doctor y muy amante de los fiambres caseros. ¡Oh! Ya se descubrieron, ¿eh? Y cómo trabaja, gente. Jorge, gracias por tu visitar. No, no, por favor. Un abrazo grande al doc, dice Elipreli, de todo el personal del hospital que lo extraña. Sí, yo lo amo al hospital. Y lo extraño yo también, viste. Lo extraño y lo extraño mucho. Ya te digo, en ese hospital falta lo que siempre dije, la experiencia que es fundamental. Uno podría aportar tu granito de arena en ciertas cosas que a veces no se hacen. Pero además vos sos un hombre de consulta, no solo por los años que tenés, sino además porque has sido director de salud en su momento. Yo fui director de salud, secretario de salud, director del hospital. ¿Director del hospital? No, 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 sí, he tenido en ese sentido, he tenido todo. Tuve con el apoyo incondicional de Marta Mayotti, que me dijo, hacé lo que vos tenés que hacer. Pichín, que me armó todo el hospital, porque un hospital que hasta el día de hoy el color de la pintura es el que hicimos nosotros, amarillo, y ese color está. Y ahora nos están reformando, estamos quedando, me dicen, muy lindo, viste. Qué sé yo. Y bueno, que Dios, Dios sabrá, Él sabe. Tengo dos mensajitos más. Dice un gran abrazo a nuestro doctor, la familia Esthuer, Vico. Alejandra Taborda vuelve a escribir, dice, doy fe de todo lo que atiende gratis al que lo necesita, lo vivo todos los días. Hay otro mensaje que dice, el mejor médico, abrazo, Lolías Tejiano, desde Las Marianas. Y ahí estamos. Jorge, gracias por tu visita. No, por favor, gracias por permitirme expresar ciertas cosas que a veces uno no los dice. Y te digo gracias por preguntar cosas que no me preguntaron, que me preguntaron antes. De cómo formé, cómo me hice, dónde vine, cómo vine. No, vos me preguntaste lo justo, lo que realmente a veces la gente o quieren saber quién es este humilde ser humano que hace lo que puede para el bien de la comunidad y el bien de la salud de Navarro. Hay que estar 50 años al servicio de la comunidad, genuinamente. Muchas felicitaciones y gracias en nombre de Navarro. No, gracias a ustedes por llamarme. Un beso especial a tu señor. Se le han dado, querido. Se le han dado. Un placer. Las 9.59 en la Argentina, linda nota, el doctor Jorge, el turco. Sí. Ayú, el turco. Un beso a todos, un beso grande a todos, a todos mis pacientes, a todos mis amigos. Y que Dios los ayude. Y que tengan junto con ustedes un feliz año y que el año que viene, como siempre decimos, sea mejor para todos. Que sea mejor para todos. Y en paz. Eso es lo más importante. Otra vez, gracias. No, por favor. Jorge Ayub estuvo con nosotros. Existen lugares maravillosos.